Tercera carrera, 2.600, nuestro premio Alvin Puntanena, cara central de la cinta categoría, menos en la parecida, el 12.000. Tercera carrera, 2.600, nuestro premio Alvin Puntanena, cara central de la cinta categoría, 2.600, nuestro premio Alvin Puntanena, cara central de la cinta categoría, 2.600, nuestro premio Alvin Puntanena, cara central de la cinta categoría, 2.600, nuestro premio Alvin Puntanena, cara central de la cinta categoría, 2.500, nuestro premio Alvin Puntanena, cara central de la cinta categoría, y por ejemplo, se pueden quedar quietos. ¡Vamos! ¡Gracias!